¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 y luego un coltino de la panza y 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 en el final es un coltino de limón 2 5 este fue el del suelo espero que se haya gustado si te escribir por al escolo y se me escribiré en su canal si yo te mō siempre me escribí , me escribiré y si me escribí, me escribiré ¿Quieres un rato? ¡Gracias!